Pues aquí tienes a princesa, aunque no se le note, ha ganado un poquito de peso y está mucho mejor y mucho más confiada. Al principio le costaba un montón entrar al box, entonces le estamos enseñando y también le estamos haciendo comida, claro. Ahora mismo lo que más le gusta del mundo es la comida. Los besitos están empezando a disfrutarlos, pero por ahora la comida, ¿verdad? Así que vamos a entrar. En principio ahora, bueno, ahora va avanzadísima, ¿sabes que así es genial? Le dejo aquí la papilla, porque así tiene una motivación súper especial para entrar. Bueno, ha parecido muy sencillo, pero esto los primeros días era toda una aventura, ¿eh? Ahora a comer, quitamos esto. Y también que se acostume un poquito a esto, que coma estando así, perfectamente. Y nada, podéis ver aquí, que aunque se le marcan las costillas y todo, pero empieza aquí a haber un poquito de chichar, ¿eh? Así que poquito a poco. Esto va muy poco a poco, una recuperación de este tipo muy poco a poco, pero bueno, ella está cada vez más feliz, más a gusto. Nos considera cada vez más su familia y está cogiendo sus kilitos. ¡Qué bien! ¡Qué buena pantalata! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!